¿Cuántos han venido a orar de ahí? No señor, disfrutamos de estar en tu presencia Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Mis piezas es danzar, mi corazón cantar Me da razón para gozar, gozar Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz Mis piezas es danzar, mi corazón cantar Me da razón para gozar, gozar Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Con mis manos, con mis manos y mi voz 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 Él te ha traído aquí para cambiar tu lamento en danza Gracias.